Música Queridos amigos no existe el crimen perfecto En algún momento el criminal se atolla como decimos en Antioquia y Caldas Se enreda, comete una equivocación y le salta la liebre donde menos piensa No existe el crimen perfecto Las Farc y Juan Manuel Santos creyeron que podían cometerlo Y se pusieron de acuerdo A Santos le interesaba el dinerito, mucho dinerito de lo que no se ha hablado suficientemente Y le interesaba su premio Nobel de Paz para hacerse personaje de talla mundial A las Farc le interesaban muchas cosas Le interesaba su negocio fundamental que es la cocaína Le interesaba seguir manejando el país como le diera la gana Había que crear un nuevo sistema democrático en Colombia Y para eso estaba el acuerdo que podía celebrar con Juan Manuel Santos Y desde luego todo dentro de la más absoluta impunidad Los crímenes cometidos durante 50 años Los que no eran de ninguna manera imputables a un movimiento guerrillero Que estuviera alzado en armas y que estuviera combatiendo contra el orden establecido No, los crímenes más atroces, más vergonzosos, más detestables Los secuestros de cuantos millares de colombianos Que desaparecieron para siempre Ahora los llaman desapariciones forzadas Eso es un secuestro seguido de un asesinato Así, hablando lisa y llanamente Y los crímenes cometidos contra los niños Pues las FARC creyeron que todo eso quedaba oculto Y se pusieron de acuerdo con Santos Y escribieron en un papel Que esos crímenes iban a ser juzgados Entre comillas juzgados Por un tribunal amigo de ellos Que lo iban a diseñar también en La Habana Que se iba a llamar la JEP Justicia Especial para la Paz Donde unos supuestos magistrados Alcahuetas, amigos Es decir, miembros de las FARC Con toga y con birrete Les iban a garantizar La impunidad absoluta y total Por todos sus delitos Y asunto concluido Todo bien Ahí estaba el crimen perfecto Santos movería todo el aparato estatal Con un gasto gigantesco, enorme Que recibirían con muy buen gusto Los medios de comunicación Que celebraron contratos fabulosos Con Juan Manuel Santos Para difundir el nuevo orden de la paz Para condenar como enemigos de la paz A todo aquel al que le pareciera horrendo Lo que estaban haciendo en La Habana Y para llevar a la victoria Por la vía electoral en un plebiscito El acuerdo que se estaba haciendo Las 312 páginas Que iban a contener Toda esta basura retórica Y estos imposibles jurídicos Pero bueno No hay crimen perfecto Efectivamente Le propusieron eso Al pueblo colombiano Contra todas las expectativas Que tenían el pueblo Dijo No Ellos habían dicho Mil veces Que si el pueblo decía No era porque no quería el acuerdo Y porque había que ver De qué manera Estos hombres Que entregaban las armas Entregaran las armas Se les respetara la vida Y fueran sometidos A penas muy inferiores A las que merecían Y la inmensa mayoría Que de las que no se tenía Ni siquiera cuenta Que son los guerrilleros rasos Podían recobrar su libertad Y volver a la vida civil Pues No El pueblo dijo No Había que robar Había que seguir cometiendo El crimen Y lo cometieron Y entonces Pusieron al pueblo A que dijera Si En lugar de haber dicho No Y para eso Se valieron Hágame el favor De los mismos Congresistas Que estaban Enmermelados por santos Y que eran los amigos De su paz Y De los magistrados Que santos Había hecho nombrar En la corte constitucional Para que le sirvieran Al propósito sublime De la paz Y entonces Dijeron que si Y asunto concluido Se creó La justicia especial Para la paz Con unos magistrados Escogidos por Cinco comunistas Cinco Cinco De los cuales Tres Extranjeros Que vergüenza Que deshonor Para una democracia El tener que acudir A extranjeros Para que formen Los tribunales Y para que elijan Sus jueces Por ahí pasamos Y todo quedó listo Y entonces Ya se iban a presentar Ante la JEP Y se estaban presentando Ante la JEP A puerta cerrada Para decir Para decir que los crímenes Que se habían cometido Eran mentira Que eso era un cuento Que eso era obra De unos descarriados Por ahí Que no querían La paz Y que Asunto concluido Y entonces La JEP diría Después que Efectivamente Se presentaron Hechos Que no se han debido Presentar Pero que no eran De ninguna manera La demostración Sistemática O de un Propósito Sistemático Consciente Y reflexivo De cometer Delitos En contra De la humanidad A los delitos De esa humanidad Y ahí Empieza a salir Las orejitas Del lobo Porque no contaban Con que había Delitos Que no podían Prescribir Porque no contaron Con que había Delitos De los que no Se podrían olvidar Porque si se olvidan En Colombia Lo recuerda El Tribunal Internacional De Justicia Que tiene El encargo De hacer Imposible El olvido De ciertos delitos Que se llaman Delitos De lesa humanidad Y entonces Ahí empezaron Las desventuras Y dijeron Bueno Pero es que A ese tribunal No le va a llegar La verdad Porque Porque la vamos A ocultar Y la manera De ocultarla Es empezar Por guardar Seis mil Expedientes Escuchenlo bien Seis mil Expedientes Que tiene Entre unos cajones O metidos Quien sabe Donde El fiscal general De la nación Y donde están Contenidos Todos los expedientes Todas las investigaciones Que adelantó La fiscalía general De la nación Para probar El desastre Que fue El tratamiento De los niños En los campamentos De las FARC La manera Como fueron secuestrados Como le fueron Arrebatados A sus padres Las mentiras Que cometieron Para convencerlos De que eso Iba a ser una maravilla Y después Los abusos Los crímenes Los excesos Las violencias Como les enseñaban A manejar las armas Como los enseñaban A matar Como fusilaban A los niñitos Que Conspiraban Contra la moral De las tropas Llorando Por ejemplo Niñitos de 12 13 años Que lloraban De 10 años Que lloraban De angustia Al verse Separado De sus padres Y al verse Sometidos A esos tratamientos Los fusilaban Porque estaban Conspirando Contra la moral Pública Iba a poder Demostrarse Se iba a poder Revelar Pues apareció Un hombre Que se llama Ervin Hoyos Un periodista Que se dedicó Por años Con las voces Del secuestro A servirle de voz A las personas Que estaban Sepultas en vida A través del secuestro Que cometían Estos bellacos De las FARC Y a partir de ahí Se fue interesando En el tema Y se dedicó A recoger Evidencias Producidas Por las mismas FARC Videos Audios Declaraciones En folletos Que ellos mismos Publicaban Donde están Todos estos Horrores Todos estos Crímenes Infames Contra los niños Y Ervin Hoyos Está tratando Y vamos a ver Si recupera Los seis mil Expedientes Ya adelantados Por la Fiscalía Pero Todas Las verdades Van a surgir Porque estos niños Que hoy ya son adultos Recuerdan su pasado Y dicen Esto no lo vamos A tolerar Vamos a decir La verdad Donde haya Que decirlo Las niñas Que fueron Violadas Las niñas Que siendo Todavía niñas Las dejaron Embarazadas Fruto de esas Violaciones sistemáticas Y que terminaron Siendo obligadas A abortar Y arriesgar Su vida De manera infame Sacrificando Sus criaturas Las que lloraban Pidiendo Que no las obligaran Al aborto Porque querían Tener a sus Niñitos Esas niñas Esas niñas Eran condenadas De manera absurda Inclusive Hasta el fusilamiento Todo eso Queridos amigos Está aprobado Todo eso Está reunido En un caudal Probatorio Gigantesco Que hará Que estos infames No puedan Eludir la justicia Internacional Tienen Los alcahuetas Que son los De la JEP Pero si se comprueba Que la JEP Incumple sus deberes Y que no hace Estas investigaciones A fondo Y que no castiga A los que cometieron Delitos de lesa humanidad Para eso Está la corte Internacional De justicia Para eso Están Los encargados De no dejar Olvidar los crímenes De lesa humanidad Saltó la liebre La liebre Se podría llamar Ervin Hoyos Pero al lado De él Hay decenas Centenares Millares De personas Encargadas De rescatar La verdad Para contársela Al mundo Para que esto Terrible Que ocurrió En Colombia No vuelva a suceder Jamás Sobre la tierra